Tú hablaste de Jean-Philippe Greton, amigo mío, y tú dijiste que él era un ser, ¿cómo dijiste? Extraterrestre. Es que no era extraterrestre, porque ahí se malinterpretó, pero tú dijiste que era un ser de otro lugar o de otro planeta. De otro lugar, sí. O sea, ¿a él también le viste? Sí. Porque no quiero ni preguntarle qué sería yo, porque yo ser una cosa muy terrenal y Jean-Philippe una cosa muy espiritual. Veamos qué opina él, por favor acerca de lo que tú dijiste. Qué miedo. Martín, Latife, ¿cómo están? Gusto saludarlos desde aquí. Oye, quiero primero agradecer este espacio que me permite hablar sobre algo que pasó hace un tiempo, cuando Latife dijo que yo, algo así, como que yo no era de este planeta. Cosa que generó risa en algunas personas, menos en mi novia, que dijo al fin alguien se da cuenta de esto. La rareza que es estar contigo. Yo no estoy muy de acuerdo, porque yo al menos me considero de lo más normal. Yo al menos me considero de lo más normal. Yo al menos me considero de lo más normal. Yo al menos me considero... No, mentira. No, si te cuento razón, Latife. Yo creo que algo pasa aquí, como que en el delivery, cuando se envía el producto, se equivocaron. Y llegué acá, y no entiendo qué es lo que estoy haciendo acá. Así que, por favor, explícame un poco más eso. Que estén bien. Nos vemos. Qué lindo. Vamos a ver, Filipe. Lo hice con humor, pero también lo está preguntando, porque él, me imagino que estudia también eso. ¿Qué es lo que dijiste tú, Jan Filipe? Lo que pasa es que yo cada vez que he visto a Jan Filipe en algún programa, que me he topado con él, lo he visto... Yo tengo esa capacidad de ver a través de una pantalla. Por ejemplo, en toda la pandemia hemos tenido que trabajar a través de teléfono, mirando. Y yo, igual, escucho el sonido de la voz y percibo la energía de la persona. Entonces, yo a la persona le digo, primero, que me hable un poquito. Entonces, me ha pasado mucho con él, que desde que lo vi hace tiempo, yo dije, él es una semilla estelar. ¿Qué es lo que es una semilla? Ahora les cuento. Estelar. Exacto. Yo conozco a tu tipo de semilla, pero la estelar no la conozco. De que tiene semilla, Jan Filipe, tiene semilla. Ah, semilla estelar. Es una semilla estelar. Lo que pasa es que Jan Filipe es una de las personas, hay muchas personas que son como semillas estelares. ¿Qué significa? Que son seres de luz, que vienen de dimensiones superiores. Y ellos dicen, voy a ir a la Tierra a ayudar. Y que mi misión sea cumplida y que yo pueda ayudar a otro. Y la verdad es que él es un ser así. Entonces, él es como de otra parte. Y siempre yo siento, de lejos, a la distancia, que él a veces se pregunta, ¿qué hago aquí? Entonces, él me causa esa sensación. Siento que él a veces dice, ¿qué hago aquí? Porque es como que él es tan libre, le gusta la naturaleza, le gusta conectarse. Entonces, él no es igual que todas las demás personas que son muy terrenales, ¿te fijas? Entonces, él tiene esa energía y él siente que todo va hacia adelante, ¿te fijas? Es muy sensible, él tiene una conexión super fuerte con su hija, porque la conexión con su hija es muy linda, porque ellos ya se conocían de otras vidas. Igual que con su novia actual, ellos se conocen de otras vidas. ¿Con Pamela se conocen de otras vidas? Se conocen de otras vidas, por fin se encontraron, por fin, por eso se llevan tan bien. Entonces, él es una semillita estelar, es un joven que puede lograr todo lo que quiere y es más, él va a cumplir su misión. Él es un ser a seguir, es de amor. Yo voy a hacer una...